Hola besties, ¿cómo están? El día de hoy estoy con una invitada muy especial, ella es mi mamá y este fin de semana es Día de las Madres, entonces mi mami me está visitando, entonces decidí hacer un video con ella El día de hoy vamos a hacer el reto de las preguntas o como sea que se llame, la verdad no son muy buenos nombres el nombre igual queda aquí abajo y la idea es hacernos preguntas para saber quién tanto nos conocemos Si llegamos a tener la respuesta mal, una de las personas va a coger crema chartillí y se la va a echar en la cara a la otra persona Esto es como una dulce venganza Listo, entonces ¿quieres empezar tú o empiezas tú? Yo empiezo Bueno Dale El nombre de mi mejor amiga en el colegio ¿Cómo se pone que ella sepa eso? Espera Yo me veo con mis amigos seguidos Samudio Nancy Nancy Nancy, se vale ¿Se vale? Se vale Muy bien Ahora ya ¿Cuál es mi estación del año favorita? Primavera Ay sí, me sé que me lo ibas a saber Listo, ahora pregúntame Mi comida preferida ¿cuál es? Carne Asada Ahora, esto es un poquito más difícil ¿Cuál es mi comida reconfortante favorita? O sea, si yo estoy triste o acabo de terminar o pelear con mi novio ¿Cuál es mi comida que yo encantaría comer? Chocolate No ¿Sí? No ¿No? ¿Qué? Es maispira Oh? Ow Che mancate No, no, no ¿Lista? 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 Pero no metí tanto Dani. No, no eché mucho, eché un poquito. ¿Listo? 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 ¡Dani! ¿Qué fue eso? Bueno, espero que esta sí sea la venganza de lo que me acabas de hacer. ¿Cuál es la prenda de vestir que más me gusta comprar? Voy alistando. Me gusta comprar eso que es combinado, traje, o sea, falda y chaqueta. ¿Cómo se llama eso? ¿Sastre? No. No. Ay, claro que sí, te encantan los astres. No, vestidos. ¿Qué mentira? Hoy en día son vestidos. ¿Lista? No. No. Llego y ahora, ¿Daniela se equivocó? Uf. Bueno, entonces vamos a ir peluca. No, 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 pero no te prepares. Mira, como lo hice yo espontáneamente. No. No, pero no, pero no, no, no me lo vas a botar aquí en la cara. Pasito. Tú me lo hiciste igualito. No, yo te hice así. Sí. A ver, ¿listo? No. No. Pero no pongas la mano porque sería trampa. No, yo era un ojo. ¿Qué me pareces? Está maravilloso. Bueno. Si pudiera tener un talento, ¿cuál sería? ¿Tú? No. Verán. ¿Un talento? Ajá. Dame una pista. No. Escribir. No. Bueno, sería uno, pero no es el que yo dijera el primero, ya. Ah, no, pero yo gané. No, creo que no. Sí, sí gané. No, porque no se vale. ¿Cuál es? Cantar. Yo lo hacía desde chiquita. Y yo iba a decir cantar. No, no más. Aquí está. ¿Listo? Esto se llama desquite. Bueno, ahora vamos a quedarnos soltadas. Bueno. ¿Listo? El centro comercial que más le gusta. No, pero si no te gusta nada. Es el centro comercial o una tienda de ropa. Centro comercial donde hay muchas tiendas. Sí. ¿Un centro comercial o una tienda? Bueno, o tienda. Que más le gusta. Pero es que tienda puede ser en Colombia. Entonces, el centro comercial que más le gusta. No, porque en Estados Unidos es una tienda. Walmart. Ya, no me gusta Walmart. ¿Qué te gusta? Nada, perdiste. No, no. ¿Qué te gusta? Wellington. El centro comercial de Estados Unidos porque ahí está todo lo de la ropa de mujer. ¿De qué mujer? Sí. A ver, llegó el desquite. Un poquito más. Porque ya había... Tienes que estar más pendiente de lo que a tu mamá le gusta comprar. No puedo ni abrir los ojos. No puedo ni respirar. ¿Dónde están los hombres? No te lo infectaste. Dale, que ya está mi celular. ¿Mete limpio? No, dijimos que no nos vamos a limpiar. Bueno. ¿Listo? Me toca. ¿Cuántos años tenía yo? ¿Cuándo empezamos YouTube? Oh, oh. 18. 18. 19. 18. 18. ¿Hace tres años? Ajá. En 2013. No. Esa... Las orejas. Las orejas. , las orejas. Ya... ¡Ya! ¡Oh, thateeeee! Ooooo... de la madre, al lado de mi hija, quien es a él. ¡Yay! No olviden darle deditos arriba al video si les gustó. Déjenos saber qué otros videos quisieran ver. Les mandamos un beso muy grande a todas las mamitas que nos están viendo. Que tengan un muy, muy feliz día. Y... Y si eres nueva, no olviden... No, no, no. Le mandamos un beso muy, muy grande a todas las mamitas que nos están viendo y a todas las que están compartiendo con su mamá. Consciéntalas mucho porque son las mejores mamás del mundo. Y si eres nueva y te gustó este video, no olvides suscribirte aquí abajo. Y todas nuestras redes sociales te las dejamos aquí en la cajita de descripción. Y... Cualquier recomendación o video que te gustaría ver, déjalos en los comentarios. Y una vez más, esperamos que les haya gustado. Un beso muy grande y nos vemos la próxima. ¡Bye! ¡Chao! ¿Quién conoce más de la otra persona? ¿Cómo se dice? No, que... Yo casi salto la carcada. ¿Y el avión qué? Ahí está. El día que fuimos con... ¡Ese es un pájaro! ¿Dónde está ahí? Entre las nubes. ¡No! 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 Gracias por ver el video.